Sobre ese tema, ayer su colega Eloy Espinosa dijo que el oficio enviado por Pedro Alachea era una interferencia en las funciones y atribuciones del Tribunal Constitucional con respecto a la elección del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos que ya debía ocupar el cargo inclusive señalando al magistrado cuyo mandato venció, cuya gestión venció, pero que tenía menor tipo de colegiatura. ¿Usted está de acuerdo con ello? ¿Fue una especie de interferencia? Bueno, yo tengo la impresión de que en realidad lo era. ¿Por qué? Porque el Congreso no puede indicar, no está en nuestro diseño legislativo ingresar asuntos que corresponden a la autonomía y que corresponden a las prerrogativas del propio Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en algunos países como en Estados Unidos el Congreso se reserva el nombramiento del presidente de la Corte Suprema. ¿No es cierto? Es una atribución que está prevista en la Constitución y en la práctica, digamos, parlamentaria de ese país. Pero entre nosotros el presidente del Tribunal Constitucional es elegido por el propio Tribunal Constitucional, por el Pleno del Tribunal Constitucional. Es como si el Congreso de la República nombrara al presidente del Tribunal Constitucional y no permitiera que se fuera un proceso, más bien interno. A lo largo de la historia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional decide qué magistrado se va. Toma una serie de consideraciones. Puede ser el más antiguo, puede ser el más joven, puede ser aquel que quiere irse, en fin, una serie de consideraciones. A ver, para que se entienda, el Congreso tiene la atribución de elegir naturalmente a un nuevo magistrado. Pero quien sale es competencia del Tribunal. Exactamente. El Congreso naturalmente tiene la potestad, no negada naturalmente, está prevista en la Constitución, y así ha ocurrido, dicho sea de paso, de elegir, ¿no es cierto?, a los magistrados del Tribunal Constitucional. El diseño que adoptó la Constitución del año 92 fue la que los siete magistrados fueran elegidos por el Congreso. Eso ha dado pie a que se demorase, ¿no?, en muchos casos la elección del Tribunal Constitucional. Sí, se demorase prácticamente siempre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Pero queda también en pie advertir si este proceso se ha completado o no se ha completado. ¿Y en su opinión se completó o no? Yo diría de que... Este es un asunto... No se completó totalmente a vida cuenta de que las impugnaciones no fueron resueltas, ¿no? La nulidad, la reconsideración, como exige el reglamento del Congreso. Claro. Y por lo tanto... Pero aparte de eso estaba la... Estaba esta comunicación que se ha cruzado al Tribunal Constitucional, donde incluso se indicaba el nombre del magistrado que debía de ser sustituido. Se refiere usted al oficio de la Chea. Exactamente. Ya. ¿Y la consignación del nombre? Creo que era una injerencia, yo diría, obvia, ¿no? Ajá. Es decir, cuando esa es una potestad del propio Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene su propio reglamento normativo. Ya. ¿No es cierto? Hay cierta... La ley puede decir, por ejemplo, ¿cuántos votos se necesitan para declarar fundada una acción de inconstitucionalidad? Cinco votos. Para declarar fundado un proceso competencial? Cuatro votos. Pero hay ciertas normas que son de decisión interna del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ¿cuántos votos se necesitan según su reglamento normativo para una sentencia interpretativa, no? Es decir, que son de manejos del colegiado, del cuerpo interno del Tribunal Constitucional. Claro. Ahora, entonces, para ese tema de la definición tiene que reunirse el pleno y haber una votación. Exactamente. Para ver quién sale. O sea, a veces va a ser una prerrogativa que le corresponde ni siquiera al presidente, únicamente al presidente del Tribunal Constitucional, sino exclusivamente al pleno. Yo supongo, porque esta semana, digamos, como que el Tribunal Constitucional, ante esta situación, ha decidido no hacer plenos, ni jurisdiccionales, ni carácteres administrativos. Me imagino que el próximo martes tendremos, me parece que es el 10, exactamente, un primer pleno. Seguramente uno de los primeros puntos será el oficio remitido por el presidente de la Comisión Permanente. ¿Y también esta acción interpuesto, la demanda competencial? ¿Lo verán ese día? Si es que yo hubiera ingresado, porque no sé si ya ingresó. ¿Pero va a ser tratada con carácter de prioridad, la demanda competencial, y medida cautelar? Yo creo que considerando el clima que vive el país sería conveniente. Gracias. Muy bien.